los que me siguen en snapchat ya saben a dónde voy bienvenidos a tenosique riquísimo, está riquísimo, buenísimo, riquísimo de verdad, buenísimo, está riquísimo, riquísimo vamos en busca del queso de búfalo, queso de búfalo, queso de búfala, queso de búfala, queso de búfala, 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 búfala resulta que salí de allá del festival, gracias, porque se me acaba acabando la pila de la cámara, entonces vine por otra pila y el papá de Fabiola, que ahí está, me trajo aquí al lado de su casa, la maestra Toña Vela, hace unos pay de queso, este es de zanahoria, está espectacular, de verdad, delicioso, pues llegó la noche y nos dio hambre, después del vinito y después de tanto queso de todo el día, realmente yo me empujé ese pay de queso que la verdad, el pay de queso estaba impresionante, y la verdad que nos vamos a echar una hamburguesa porque ya nos dio hambre, y ahora Fabiola está haciendo de la boca chiquita, ya dice que la hamburguesa está muy grande para ella, mentira, si come como la madre la verdad, pues el precio que nos dieron de, ¿cuánto costó? 75 pesos, no vale la pena ahora ve que está bastante sabor, lo que tengo es un hambre horrible, está muy chapa la hamburguesa buenos días chamacos, venimos a desayunar aquí al mercado, yo lo que quiero es un café aquí en el mercado del café tengo que probarlo para ver si está bueno, no hay una cafetería también aquí en Tenocique, pero dice que aquí está buenísimo el café, vamos a ver si hacía probé unos huevos brujos, estaban buenos pero más o menos, la verdad que no estaban tan tan buenos, el café estaba 2 o 3 también, pero rico, traía hambre, traía hambre como pueden ver me compré mi playera de acá del festival del queso venimos aquí al mirador, está muy bonito, vamos a hacer unas tomas con el dron a ver que tal se ve bueno pues como pueden ver, para ver, vamos a hacer unas tomas con el dron a ver que tal se va a hacer ya lo que tengo es un barco en el bargén, de repente, me lo quiero a ver si es una luz que es malo que yo voy a dejar la luz, no se va a hacer una luz, es un barco en el затруд gäller o que se va a hacer las tomas con el dron a ver que tal se va a hacer una luz, no se va a hacer una luz y no se va a hacer una luz, pero ya lo que ya ha Vamos a aprovechar de tomarnos un café aquí en el restaurante. La restaurante cafetería que está aquí exactamente en donde está el puente. ¿Cómo se llama aquí? Boca del Cerro. Ah, Boca del Cerro. Aquí es donde está el puente. Está muy bonito el lugar. Y acá dentro del clima. Dime. ¿En qué deseas el café? Dos americanos. Espero que sea de máquina de estar bueno. Ahorita vamos a ver. Chequen la vista que tengo. Miren, aquí me encontré acá en el festival del queso. A mi primo Carlos. Me voy llegando y me lo encuentro que vaya llegando en la moto. Y solo. Y solo. Solito, saben, todo es de Villahermosa. Tres horas y media en moto. Pues se acabó el festival del queso por este año. Hasta el año que viene. Veremos, vamos a ver cómo se pone. Y ya. ¿Algo que quieras agregar? Nada. Todo muy bien. Todo genial. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Denle like al video si les gustó. Síganme en todas mis redes sociales. Ya saben cuáles son. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento. Ven a Tabarco.